Seis meses, seis meses señor Borrero, saludos Carol y Seth, gracias, hasta seis meses se tarda una cita en dar el seguro social y no solamente el seguro, el Ministerio de Salud Pública, seis meses, solamente para que tengan una relación de lo que ocurre en el sistema acá en todo milagro, que milagro no es tampoco chiquito, es grande y chiquito a la vez, solamente hay un psicólogo en el sistema de salud pública, un psicólogo, uno para todo milagro, ¿usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo para el usuario que necesita la atención y para el profesional sobrecargar el trabajo al profesional para que termine loco? Y luego darle el servicio al usuario que le sale después de tres, cuatro, cinco meses, por decirle el sistema de salud mental, que ojo, no es poca cosa, cuidado, y la gente, nada, tontera, no, ahí si estamos mal. No hay medicina para salud mental. Una persona que necesita estabilidad mental sale, no toma su medicina, regresa y mata a un familiar, perdóneme, perdóneme, no lo hizo el Presidente de la República. Quien mata el acto, esta persona desequilibrada, que necesita la medicina cada mes, que mató a esa persona, pero perdóneme, el Presidente de la Sol, el señor Borrero no lo hicieron, pero son los responsables. No hay medicina para estabilidad mental. No existe. No hay. Literalmente están volviendo locas a la gente. Y con eso no se juega. Seis meses, aparte del tema de la salud mental. Para cualquier otra cita, mis queridos amigos, la falta de medicamentos es apenas uno de los síntomas del mal estado en el que se halla el sistema público de salud en el Ecuador. Los tiempos de espera para acceder a una cita médica son tan o más graves que la escasez de la medicina. Quienes necesitan atención especializada en los hospitales del Ministerio y del Instituto de Seguridad Social deben someterse a esperas de tres, cuatro o hasta seis meses para una cita médica. Ya te curaste o ya te moriste. Pero obviamente al gobierno no le importa. O tal vez sí le importa alimentar a sus negocios privados. Cuatro meses, seis meses, una de dos. O ya te curaste por otro lado porque tuviste que ir a pagar en el sistema privado, endeudándote, prestando plata. O ya te moriste. Suerte o tripa, ¿no? Esa es la realidad por la que atraviesa la mayoría de los pacientes, pero toma más relevancia entre quienes necesitan ser examinados con regularidad. Así, los pacientes de cáncer, diabetes o insuficiencia renal o quienes han sometido a un trasplante son los que más sufren la demora. Por ejemplo, Andrea López es madre de Adrián, un niño de 10 años que padece diabetes. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, los médicos le dijeron que el niño debía ir al endocrinólogo al menos una vez al mes. Así, como bajito. Pero el niño debe esperar entre dos y tres meses para ser atendido por el endocrinólogo del Hospital de los Seibos de Lídez. Entonces, alguien puede decir, pero qué madre tan desnaturalizada. Si ya, pues, te sale a tres, cuatro meses, una madre haría lo que sea para ver a su hijo mes a mes. Qué madre tan desnaturalizada, ¿verdad? Porque no falta el bestia que piensa de esa manera. Y así, en el Ecuador, muchos bestias que piensan así. El sistema de salud público debe ser fortalecido. Por algo se pagan impuestos. Lo mínimo en retribución de todos los impuestos que uno termina pagando. En el IVA, en el impuesto a la renta, en la compra que se hace, en la vivienda. Lo mínimo. Lo mínimo. Y haciéndolo así, en chiquito, es tener un buen sistema de salud o un buen sistema público. Eso es fortalecido. ¿Verdad? Usted paga por la luz. Lo que no quiere es que le corten. Usted paga por el agua. Lo que quiere es que le llegue de buena calidad. Por lo menos. Usted es un ecuatoriano. Y cuando son las elecciones te refriegan en la cara lo ecuatoriano que eres. Devuélvele al menos un sistema público fuerte. Y no le hagas pasar eso a un niño de 10 años. Y así, muchos más. Seis meses, mis queridos amigos. En Ecuador, cada trabajador y empleador aportan mensualmente, esto en el caso del IES, el 20.6% del salario. Eso da con un promedio mensual de 154 dólares por cada caso, ¿no? En relación de dependencia. Ese monto, unos 34 dólares son destinados específicamente al seguro de salud. Esos 154 representan el 54% del ingreso laboral promedio de los ecuatorianos, que fue de 286 dólares en junio, según el INEC. El sistema de salud pública y el sistema del fondo de salud está desabastecido precisamente por estas cosas, ¿no? Eso en el caso del IES. Si el caso del IES, que tiene este fondo, ¿no?, que a veces dicen, no, es privado. Sí, se supone, pero no termina siendo así, porque es empleador y empleado. Imagínense usted el sistema de salud, el Ministerio de Salud Pública. Si el IES está pasando por estos problemas, imagínense usted el Ministerio, que el Ministerio se mueve por el propio presupuesto general del Estado. Por eso es que estamos jodidos. Y por eso se le seguirá refregando en la cara. Pero ¿por qué lo molestan tanto, dice? Todo es por hacerle campaña a este que está en Bélgica. Porque ese que estaba en Bélgica se podía pelear con todo el mundo. De hecho, era peleoncísimo, compañerito. Podía romper los periódicos que le daban la gana en las sabatinas. Podía bronquearse, a veces innecesariamente, con algunas personas. Pero no pasaba esto, pues. Perdónenme. El tema de la inseguridad no pasaba. De hecho, la época de Correa tiene los índices más bajos de muertes violentas en la región. Entonces, por eso es que se les refriega a ustedes y se les dice. Es más, peleense con cualquiera, pero hagan obras. Cuiden la salud, inviertan. Es tan difícil. Bueno, sí es difícil. Y los riesgos los está pagando el señor Rafael Correa y todo lo que son el grupo, el riesgo de hacer. Porque cuando tú haces, te equivocas. Acá la teoría de Borrero y de Lazo es no hagas nada para no equivocarte. Y que la gente se siga muriendo.